Música Soy víctima de un dios Fragil, temperamental En vez de rezar Para mí Se fue a bailar Se fue a la disco de un lugar Que hizo mi disfraz Vivir como un mortal Y como no logró matarme Me regaló Una visión particular Música No luchas de un monte Y los encuentro Siento el fudor Y quiero entrar Con ustedes Vinacy Música Que la administró Como chulo gran señora Y llegó hasta el fin De confundiré Su impuridad Se creyente Siento el fudor ¡Gracias!